Hola, hoy estamos haciendo chocolate y chip de mantequilla de manigaletas. Vámonos a la tienda. ¿Quisiste una lista de los ingredientes? Necesitamos mantequilla, huevos, azúcar granulada, azúcar moreno, chips de chocolate, chips de mantequilla, de mani, vainilla, harina, bicarbonato de sodio y pudin de vila. Consiga mantequilla y huevos. Consiga azúcar granulada y azúcar morena. Consiga chips de chocolate y chips de mantequilla de mani. Consiga vanila y harina. Consiga bicarbonato de sodio y pudin de vila. ¿Tenemos todo lo necesario? Sí, vamos a apagar. Es hora de cocinar. Ahora que estamos en la cocina, ¡empecemos! Limpié el mostrador. Lávese las manos. Caliente el horno a trescientos setenta y cinco. ¡Ay, tenga ciudad, está caliente! Saque dos barras de mantequilla. Suavice la mantequilla. Mira tres cuatros tazas de azúcar. Añada tres cuatros tazas de azúcar café al gran tazón. Mira y ponga una cucharita de vanila al gran tazón. Rompá dos huevos en el gran tazón. Lávese las manos otra vez. Añada la mantequilla en su asada al gran tazón. Saque un mezclador. Mezcle todos estos ingredientes juntos. Haga si giro que es suave Seque un tazón pequeño Agregue dos y una cuarta tazas de harina Agregue una cucharita de bicarbonato de sodio Agregue una caja de pudin de vanilla Revuelva los ingredientes sacas juntos Agregue la mezcla de harina a la mezcla de mantequilla Agregue una caja de critzerente de chocolate RevetreIA PreviU-OUUnataza de chiptas De Mantequilla De Monte Saque una sartén Ponga el papel pergamino en el sartén Forme la masa en bolitas A suguirse de que las galatas no hacen demasiado juntas Guantos Ponga las galatas en el horno Establezca un temporizador durante 10 minutos Ponga sus guantes de cocina en Saque las galatas del horno Deje las galatas se enfraen antes de comertelas Yo no puedo esperar a comer esas galatas Ahora están frescos y podemos comerlos Estos son deliciosos